Bueno, chicas, pondré, querido Michael. No, eso no, él ya sabe que me gusta. ¿Qué le escribo? Ayúdenme. Pues, Diana, escríbele. Michael, si no vuelves conmigo, te mataré. Y, Alia, ¿qué eres, la mafia? Entiendes, si ella le escribe eso, Michael nunca volverá. Chicas, ¿son anormales? ¿Son mis amigas o no? Cálmense y ayúdenme a escribirle una carta. Diana, personalmente yo no le escribiría nada. Iría a hablar con él y se acabó. Sí, Diana, escribir cartas ya pasó de moda. Ve y dile las cosas en su cara. Como si fuese a hacer eso, Lialia. Pelo verde siempre está a su lado. Bueno, chicas, la carta para después. Tenemos trabajo, vamos a ver a los losers. Qué fastidios. Sí, vamos, sí. Oigan, chicas, si quieren que les enseñe a maquillarse bien, préstenme mucha atención. Marucia, por favor, maquíllame. Yo quiero que, cuando Patrick me vea después, se enamore de mí aún más. Además, yo nunca he hecho maquillajes profesionales. Marucia, yo quiero aprender a hacer maquillaje profesional para después ganar dinero con eso. Yuli, espera. Shusha, ¿cómo que no has mejorado nada? Tu sombra se ve horrible. Marucia, hoy intenté ver un video de cómo maquillarme, pero no pude hacerlo. Ok, chicas, lo primero es hablar sobre las brochas. Esta es para el polvo. Esta de ojos, las cejas. Esta es el iluminador. Esta para sombras. Marucia, ya empecemos con el maquillaje. Quiero que mi cara se vea hermosa y perfecta. Yuli, tu cara puede esperar. Primero tienes que lidiar con tu acné. ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué quiero, Marucia? Yo quiero un hermoso contorno en los labios. Porque no quiero labios tan pequeños. Quiero que sean grandes. Bueno, te los pintaré grandes. No es un problema. Esa es mi área. Chicas, pero después vengo yo con mi cara perfecta. ¿Por qué no me contesta, Michael? ¿Dónde estás, demonios? Chicas, hola. ¿Habrán visto a Michael? Oh, pelo verde, es que perdiste a tú, Michael. Pues no lo busques aquí. Marucia, espera. ¿Sabes, pelo verde? Quizás Michael está paseando con Diana. Así es él. Un día pasea con Diana y otro día pasea contigo. Escucha, Nana, mejor cállate. Si Michael quisiera ir a pasear con Diana, no me habría invitado a una cita. Y hoy él me invitó a una cita. Oh, qué envidia te tenemos. Salir con el chico del acné no hay nada mejor. Shusha, pero él ya no tiene acné. Marucia, le volverá. Espéralo. Michael es el más guapo, así que, chicas, envídieme. Hay un vestido rosa muy bonito en el clóset. ¿De quién es? Quisiera usarlo para la cita. Si necesitan algo, se los prestaré. Pues, es mi vestido, pero no te lo voy a prestar. Exacto. Y ese pelo tuyo no combina con rosado. Bueno, pelo verde, vete ya. Estamos muy ocupadas. Pues, muy bien. Aún vivimos en el mismo cuarto. Pídame algo y les responderé igual. Ridícula. Muy bien, Marucia. Mejor píntame. Ay, chicas, estoy tan aburrida de los losers. En serio, imagínense. Ayer me escribió la mamá de Julie para quejarse de que Julie la llamó por videollamada con un maquillaje muy brillante. ¿Y se supone que yo regane a Julie por algo así? Diana, tranquila. Yo puedo hablar con Julie y enseñarle. Sí, le quitaremos el maquillaje para que pueda ponerse muy poco en la cara. Paren, chicas. Las porristas vienen. Esconderé mis caramelos porque me los van a quitar. Sí, está bien. Chicas, no lo entiendo. ¿Por qué se están escondiendo en el patio trasero? ¿Por qué tenemos que ir a buscarlas? Siempre deberían estar donde las veamos. Porristas, aquí nos maquillamos. Sí, porristas. Además, ya me aprendí a maquillar. Ayer fue solo más o menos. Escucha, Julie. Tú no puedes maquillarte nunca más. Sí, ya no queremos escuchar las quejas de tu madre todas las noches. Te explotas los granos y luego los cubres con maquillaje. ¿No crees que puedas tener una infección? Porristas, eso no me importa. Voy a maquillarme y será brillante y llamativo. Sí, en serio, es su cara. Hará lo que quiera. Exacto. Pues mírenlas, ya no quieren hacernos caso. Les repetimos otra vez que no pretendemos escuchar las quejas de sus padres de nuestros maquillajes. Pero, porristas, no se lleven mi maquillaje. Es algo muy importante para mí. Demonios, lo arruinan todo. Diana, en vez de preocuparte por nuestro maquillaje, preocúpate por tu Michael. Hoy tiene una cita con la pelo verde. Sí, hoy vino a pedirnos un vestido prestado. Por favor, devuélvanmelo. Les diré todo sobre la pelo verde. Julie, suéltalo. Chicas, paren. ¿Eso se los dijo la pelo verde? Sí, ella se fue antes de que llegaran. Por cierto, Diana, la pelo verde es tan amable. Chicas, chicas. Sí, porristas. Además, no me importa. Ya, bueno, chicas. Devuélvanles los maquillajes. Diana. Chicas, tenemos otras cosas que hacer. Bien. Chicas, tuve miedo de que me quitaran el maquillaje y lo botaran. Sí, Julie. Y yo tuve miedo de que vieran mi morral con mis caramelos y los botaran. Ya, chicas, basta. Empecemos a maquillarnos. Sí, primero mi cara. No, Julie, no. Yo primero. Chicos, miren, hicimos el campamento bonito. Plantando flores. Ahora les diremos cómo cuidarlas. ¿Cómo se llaman las flores? No sé nada de esto. Escucha, arbusto Max, arbusto Lialia. Max, no es un arbusto, es una lavanda. Patrick, no me importa. Te dije que es arbusto Max y arbusto Lialia. Patrick, ¿cómo sabías que es una lavanda? Parece un arbusto de calle. Es fácil, chicos. Crecí con muchas flores en casa. Es una lavanda. Bueno, ya cállate, lavanda, ya. Miren, arbusto Bernie y Diana. No, ¿es una broma llamar a las plantas con sus nombres? Básquetbolistas, ¿por qué no nos dicen todo esto? Estos somos Molly y yo. Quería que fuese Diana, pero Molly se puso en contra. ¿Y qué tenemos que hacer con estos? ¿Vigilarlos o qué? Regarlos, no vigilar. Hay que hacerlo con la regadora. ¿Y por qué nos hacen hacer esto? Escuchen bien, losers. Tendrán que regarlas todos los días. Y mientras más logren crecer, más nos querrán las porristas. No, se volvieron locos. A mí me gusta plantar flores y árboles. Será genial. Oh, Michael, ahí estás. Te estaba buscando. Oh, Molly, qué bueno que llegaste. Aquí hay un arbusto que se llama Molly. Hola, Molly. ¿Por qué no te has arreglado si hoy tenemos una cita? Oh, te quería preguntar qué te vas a poner, porque yo no sé qué ponerme. Escuchen, chicos, me gusta mucho Molly. Si Michael vuelve con Diana, lo intentaré con ella. No tienes oportunidad. Chicos, solo yo tengo oportunidad y Molly lo sabe. Escuchen, muchachos, ni siquiera lo sueñen. Molly no será suya. ¿Pero qué dijeron? Nada importante, no les hagas caso. Muy bien, mi amor, ve a arreglarte para irnos a la cita. Bueno. Ya, chicos, me iré a mi cita. Bueno, Michael, suerte. Bueno, no te molestaremos. Qué suerte tiene ese Michael. Qué suerte, solo tiene el pelo verde. Hoy afuera del campamento yo vi a una chica que tenía el pelo rosado. ¿Me la presentas? No, porque ni yo la conozco. Max, te extrañé tanto. Bernardo, te extrañé, mi cuchicuchi. Plantar flores nos cansó mucho. Hola, chicos, ¿dónde está Michael? Diana, es mejor que no sepas. Pero te diré la verdad, se fue a una cita con su pelo verde. Y nos pidió que no llamáramos ni nos metiéramos. Ah, cita con la pelo verde, ya veo. Quizás no les dijo dónde sería su cita. No nos dijo nada. Pero escuchamos que sería donde siempre. Creo que ahí tenía las citas contigo. Oh, ese Michael ni siquiera puede pensar en sitios nuevos. Ajá, nueva novia, lugares viejos. Entiendo, está bien. Bien, chicos, quizás habrán visto a Kevin hoy. Diana, ¿para qué quieres a Kevin? Lo vimos lavando su auto. Ni siquiera nos saludó. Perfecto, chicos, gracias. Chicas, vamos, necesito su ayuda. Bueno, chicos, nos vamos. ¿Se van tan rápido? No podemos dejarla sola. Sí, Diana está en problemas y no podemos dejarla. Vamos. Diana, ¿qué estás pensando hacer? Escuchen, chicas, me decidí. Iré con Kevin a una cita. Espera, Diana, una cita con Kevin. Diana, genial. Kevin es un gran partido. Chicas, solo iré con Kevin a una cita, al lugar al que iba con Michael. Y sé que nos los encontraremos. Así podré ver la reacción de Molly. Diana, ¿y? Vamos a cambiarnos de ropa. Bueno. Bernardo, perdemos a las porristas. Sí, todo por Michael y su pelo verde. Un mensajito. ¿Diana? ¿Alguien se metió con ella? Kevin te invito a una cita hoy a las 7. Sí, sabía que este momento llegaría. ¿Saben, chicas? Si Michael me trata de esa forma, yo le responderé igual. Eso, eso, Diana, cierto. Eso es lo que hay que hacer. Pero, Diana, no rompas el corazón de Kevin. Chicas, no se preocupen por el corazón de Kevin. Él es fuerte. Ya, lo haré muy rápido. Qué lindo. Me lo pondré y me veré súper bonita. Bueno, chicas, rápido. Díganme, ¿qué me pongo? Ya, Diana, usa un top corto y una falda corta. O shorts muy cortos y top. Eso. No, chicas. A Kevin no le gustaría eso. Debe ser algo lindo y tierno. Pues, entonces... Entonces, unos leggings y un top. Normal, Diana. Sí, chicas, ya sé lo que me pondré. Diana, ¿será que nos dejas ir contigo? Yo de verdad quiero ver la reacción de Michael. Sí. Chicas, si no dejan que él las vea o escuche, sí podrán venir. Sí, gracias, Diana. Vamos a vestirnos. No sé cómo se le verá a la enana, pero a mí se me ve súper. Bueno, Michael, te volverás a enamorar de mi belleza. Escucha, Marusha, sé que mañana mi maquillaje quedará mejor. ¡Oh, por Dios! ¡Susha! ¿Qué? ¿Te pusiste el vestido de otra? Escúchame, peluca verde. Ve a quitarte ya mismo mi vestido. Escucha, pequeña, cálmate. Mañana te maquillaré tan hermosa, pero yo tengo una cita, así que permiso. No quiero que tú me maquilles. Marusha lo hará mucho mejor. Escucha, no irás a ninguna parte. Chicas, sus novios las buscaban. ¿Nos buscaban? Marusha, vamos rápido. Marusha, Yuli, ¿por qué dejaron salir a la peluca verde? Ella tiene mi vestido. Muy bien, chicas, tengo todo esto. ¿Qué perfume me pongo? Kevin es alérgico a todos los aromas. Diana, el más sutil. Sí, el más sutil. Bien, está bien. Espero que le guste. Bien, muy bien, chicas, ya me voy. Ah, Diana, ¿por qué tus zapatos están ahí? Chicas, ¿quién lo dejó ahí? Ya vamos, Diana. ¿Listos? Vamos. Ya, chicas, quédense bien lejos para que Kevin no las vea. Ya bien saben lo delicado que es. Diana, Kevin no nos verá. Lo prometemos. Muy bien, chicas. Diana, estoy tan emocionada de que le hagas esto a Michael. Se pondrá muy mal. ¿Dónde está mi novia? No entiendo. ¿Ese es Kevin? ¿Qué hace aquí? No entiendo. Michael, ¿qué hace aquí? Kevin, ¿qué haces aquí? Tengo una cita. Vete al campamento. A mí no me importa tu cita. Yo tengo una cita. ¿Con quién? Yo te pregunté con quién. Además, ¿a quién le darás la pantera de Diana? Diana y yo terminamos y me devolvió todos los regalos. Pues bien, tú tienes una cita, yo tengo una cita. Pero no te sorprenderás de quién es mi pareja. Demonios, Kevin, suenas como un enfermo. Michael, hola. Oh, ¿eso es para mí? Sí, para ti. Michael, ¿qué está haciendo Kevin aquí? Creo que tiene una cita. Michael, y si nos está siguiendo. Son una pareja de serpientes, no quiero ni verlos. Ya, chicas, las dejaré antes del punto de encuentro. Diana, ¿cómo nos vamos a devolver? ¿Qué? ¿Volveremos caminando? Que no, chicas, yo lo resolveré. Kevin se regresará en su auto y yo en el mío. Yo las pasaré a buscar, ¿sí? Diana, vamos rápido. Ya quiero ver la reacción de Michael y la pelo verde. Ya, bien, chicas, llegamos. Bájense. Ya llegó. ¿Pero qué hace eso aquí? Michael, Michael, ¿dónde están los cafés y restaurantes? El eso es Diana y tiene una cita conmigo. Molly, cállate un momento. Kevin, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que no entiendes? Tienes una cita, yo tengo una cita. Diana tiene una cita. ¡Kevincito, hola! Sí, tan solo mira lo mal que está Michael. Y mira lo nerviosa que está la pelo verde. Oh, Kevin, ¿para mí? Oh, gracias, es tan bonita. ¿Y estos qué hacen aquí? Yo no tengo idea. Michael, mejor vamos a otro lugar. Diana, ¿acaso tú planeaste esto? Michael, ¿con quién es tu cita? ¿Eres anormal? Oh, Michael, hola, no te había visto. Me alegra que estés bien. ¿Y bien, Kevin, vamos? Nos vamos. Muy bien. Oye, Diana. Michael, ¿te enamoraste de Diana? Bueno, vamos. ¿A dónde quieres ir? ¿Restaurantes, cafés? ¿Aún quieres a Diana? Chicos, den like y suscríbanse al canal. Esperen los nuevos episodios. Pronto sabrán cómo termina. Chicas, les voy a llamar un taxi. Ok, Diana. Perfecto. Mira al perdedor de Michael. Está tan triste. Se lo merece. Chicos, den like. Michael, ya no voltees. I will put it down. Left me on the ground. This is it. I won't come back. If we don't stop. If we don't go. I will let alone. Every night when you go. Sitting by myself. Going crazy like all the time. If we don't stop. If I don't go. I will let alone. Every night when you go. ¡Suscríbete al canal!